... Iniciaron las conversaciones o el diálogo entre gremios docentes y el gobierno para intentar destrabar la huelga y que arranque finalmente, o que arranquen en las clases el próximo 23 de febrero. Los docentes quieren aumentos para todos, aumentos salariales evidentemente, mientras que el gobierno dice que solamente puede equiparar a aquellos que están por debajo del mínimo. Para que las clases inicie en este 23 de febrero en instituciones públicas, todavía se espera que docentes y autoridades lleguen a un acuerdo en cuanto al aumento salarial. Este martes, cinco gremios docentes, autoridades del Ministerio de Hacienda y de Educación conformaron una mesa de diálogo para tratar el tema. Desde el sindicato de directores, reiteraron su postura de que el aumento del 7,7% alcanza la totalidad de docentes, además de una ampliación presupuestaria. A esta propuesta se suman la FED, la UNE, ambos grupos de la OTEP y el SINADAE. 7.7% para todos, no para unos pocos, a partir de ahora, 7.7% a partir de marzo y llegar a partir de julio al 10 y 15%. Porque hay que recordar que desde julio iba a ser implementado el 10 y 15%, pero ahora nosotros adelantamos el pedido del 7.7% desde marzo para todos los 80.000 docentes y vía ampliación presupuestaria desde el mes de julio llegar al 10 y 15%. Por su parte, el director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Óscar Lovera, aseguró que estudiarán la propuesta de docentes en términos cuantitativos y luego volverán a reunirse. Estamos trabajando en lo que ellos plantearon en cuanto a cuantificar el monto que significaría poder dar cobertura a lo que ellos están solicitando y en base a eso tendríamos nuevamente una reunión la próxima semana. El reajuste que propone el Ministerio de Hacienda para los maestros que perciben un salario inferior al mínimo vigente beneficiaría aproximadamente 80.000 docentes e implicaría un costo de 150.000 millones al gobierno. Ahora se aguarda la próxima reunión en la cual el gobierno daría una respuesta a los docentes. ¡Gracias!